Abel Pinto, como la Sole, pueden cambiar de género, pero ya no es por dinero, no le falta. No, están un poquito bien acomodados. Son artistas consagrados. Total, y la verdad es que son personas que acercaron al folclore para parte de la generación, que por ahí no se hubiese... Claro, por ejemplo, la Sole, en un momento, no sé, yo tenía 10 años cuando la Sole hizo el primer gran rex. Reboleo de poncho. Yo no conocía a Donata o canciones del folclore que interpretó a la Sole y gracias a la Sole se popularizó y en buena hora también que cambie de género porque le queda bien también. Queremos agradecerle a Gabriel Villarruel y a los amigos de Colchones Megatech. Escuchen muy bien, Colchones Megatech agrandó el surtido y a la línea enrollada inteligente se incorporaron 5 líneas en formato tradicional de todos los tamaños. Tenés con y sin pillow, línea hotelera, familiar y a medida. Además, tienen de todo, ¿eh? Alta densidad... Quiero uno. Memory foam... Ya quedó esa versión. Resortes pocket, todo lo necesario para tener un suave descanso. Aprovechá los accesorios, almohadas, protectores, sábanas, bases. Tienen de todo. ¿Dijiste que querés uno? Quiero uno, sí. Ok, anota, agéndalo, mejor dicho. 11-328-57166. 11-328-57166. O métete ahora en el Instagram que es arroba colchones-megatech. Están ahí todos los colchones y Gabriel Villarruel te va a asesorar para ver qué es lo que necesitas. 11-328-57166. 11-328-57166. Esta cortina de introducción, bueno, la hicimos en 1997. Es hermoso. Mucho antes de tu sección. ¿Cuántos años tenías vos en 1997? No importa, pero data de esa época está comprobado. Bueno, la verdad, yo no quiero pelearme con vos. Me caes muy bien, ¿entendés? Bueno, pero es mía, la cortina es mía. Voy a defender la cortina, pero bueno. Vos sos un amor de persona, la verdad te lo digo. Lo sé, la verdad. Hoy vamos a hablarte de dos temas realmente muy copados. El primero tiene que ver con el Balotage. Y vamos a usar en vivo y vamos a compartir con todos los que están escuchando el simulador de balotaje que te va a permitir hacer tu propio pronóstico de las elecciones con todas las variables que le quieras sumar. Bueno, lo que vas haciendo es vas viendo cuántos votos le vas a dar a cada sector y en este te va a dar un resultado final de cómo saldrían las elecciones si se cumple lo que vos vaticinas en este simulador. A ver, por ejemplo, dame una prueba. Vamos a hacerlo paso por paso. Entramos a la página que es simuladordebalotaje.com. Ahí vas a entrar con un primer escenario donde vas a tener todos los datos que es cómo salieron las elecciones generales presidenciales del otro día. Que lo que estamos viendo en YouTube, en vivo ahora, ¿no? Vayan a YouTube. Los que puedan, vayan a YouTube. Ponen POP115 en vivo y estamos transmitiendo ahí para que puedan ir siguiendo este simulador de balotaje. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Después vas a tener cinco variables, que es dónde van a ir los votos de cada uno en el momento de las elecciones el 19 de noviembre. Entonces, te pregunto primero, ¿a dónde van a ir los 6.2 millones de votos de Juntos por el Cambio? Pero eso no se puede. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? ¿Cómo vos podés vaticinar que los 6 puntos...? Es tu criterio. Es tu criterio. Ah, es tu criterio. Obviamente esto no es un pro de no vas a ganar nada si te pegás. Pero esto es para más o menos darte cuenta vos de, o, viste, cuando debatís con este debate salen todos lados de, no, no, para mí los votos de la UCR van a ir para tal. Sale hasta los asados, salen las conversaciones con los amigos. Entonces, acá lo que tenés es, primero de los 6.2 millones, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, te da una barra para elegir qué porcentaje le vas a dar a cada uno y además le podés sumar votos en blanco o nulos de ese porcentaje. Claro. O sea, de los 6 millones que votaron... ¿Y a Patricia no le podés sumar votos en blanco y en tintos? Patricia no participa... Ah, perdón, perdón, perdón. No. Entonces, por ejemplo, le ponemos, vamos al ejemplo, no sé, cuántos votos en blanco de esos van a sumarse, de estos 6 millones. Entonces vos corres el porcentaje y le decís, para mí va a haber un millón de personas de las 6 millones de pato que van a votar en blanco. Claro, los votantes de pato que no la pueden votar, bueno, no les convence mi ley. Ni mi ley ni masa, entonces votan en blanco. Entonces vos ponés voto en blanco tanto. Y los votos de Juntos por el Cambio, ¿cuántos amasa y cuántos a mi ley? ¿Entendés? Vos vas eligiendo todo. Ahora te quedan para repartir casi 5 millones, 5 y pico. Ok. Ok. Y bueno, hacemos la mayoría a mi ley. ¿Cuánta mayoría? Hacemos un 3. ¿3 a 1? Sí. ¿75%? ¿4 a 1? Sí. ¿4 a 1? 4 a 1, dale. Es un montón. Muchísimo, es un montón. Es mucho, es mucho. Un montón. Ahí lo puse el 75 que decís vos, que lo vamos a hacer también en vivo en YouTube. Después vamos a los que votaron en blanco, que son 550 mil. ¿Cuántos van a volver a votar en blanco? Sí. ¿O cuántos van a repartirse entre los candidatos? ¿De qué número? 554 mil personas votaron en blanco el otro día. Ok. ¿Cuántos de esos van a volver a votar en blanco? ¿Y cuántos van a votar a mi ley o a Massa? Podemos hacer la mitad. ¿La mitad? Sí. ¿En blanco de nuevo vota? La mitad vota en blanco de nuevo. Ok. ¿Y después la otra mitad a dónde va? Va a mi ley. Uy, ya está, ganó mi ley con lo que vos estás poniendo. Vamos a ponerle, creí que le ponemos el 75 también. ¿La podemos hacer? Para, para. ¿La podés sacar de la ría? Me arrepiento. No, no, no. Ya está. Vamos a hacerlo como, vamos a ver el resultado que dice ella. Seguimos, seguimos. ¿Vantó a mi ley lo voto? Estoy jugando al balotage, ¿no? Diciendo lo que voy a hacer. Vamos a dónde van los votos de Hacemos por Nuestro País, que son 1.7 millones. Sí. Que son los votos de Chiaretti. ¿Cuántos de estos van a votar en blanco y cuántos a cada uno? A ver, para vos. Ahí van Massa-Massa. ¿Todo Massa y ningún voto en blanco? Hacemos la mayoría Massa y un poquito voto en blanco. ¿Cuánto mayoría Massa? Y bueno, no sé. ¿75 también? Dale, dale. ¿Y cuántos en blanco? Lo que resta. No, no, lo dijís vos. ¿Querés poner un 10% en blanco? Dale. Listo, un 10% en blanco. Y nos quedan los que hicieron voto nulo, que son 224.000. Perdón, ahí en YouTube estamos viendo la... ¿Cómo se está dando la elección que vos estás planteando? Claro, estamos haciendo, Finoquero, lo que está haciendo es un simulador de balotaje. Estamos simulando qué va a pasar mediante los porcentajes que se dieron y vamos a repartir los votos que están en juego, que no votaron ni a Milley ni a Massa. ¿En dónde irían según el criterio de no en este momento? Esto se juega según el criterio de cada uno y lo pueden usar cualquiera de sus celulares. En cualquier celular o computadora, simulador de balotaje.com. Vamos ahora a los votos del frente de izquierda que eran 709.000. De estos, ¿cuántos para vos van a votar en blanco y cuántos van a ir para Massa o Milley? Podemos decir el 60% en blanco. ¡Uh, tremendo! ¡Está loca esta pinta, de verdad! Estoy jugando, no estoy diciendo lo que va a pasar. 60% y todo lo demás para Massa, decís vos. Y todo lo demás para Massa. Ahí te da... ¡Uy, mirá cómo cambiaste las elecciones! Con eso solo. Con la izquierda. Ahí podrán ver en YouTube, van a ver que con esa decisión que tomó ella, cambia el presidente. Y miren, te voy a dar los datos que tiraste vos. A ver. En tu caso, gracias a los votos en blanco y los votos de la izquierda, Massa pasaría a ganar con el 50,3% de las elecciones. Solamente, tremendo. Se prende fuego el país y pasa eso. Te lo aviso yo, que llega a ser así y dice, rompemos todo. El gráfico tuyo, claro, te da ese resultado. Es impresionante lo que va a ganar. 50,3% ganaría Massa. Esto es si votan exactamente la misma cantidad de personas, porque también en el simulador podés poner que va a ir menos gente a votar o más gente a votar también. Podés poner las ausencias, podés poner las abstenciones, podés poner todo eso que es tema de esta semana, ¿no? ¿Qué pasa si voto en blanco? Según tu opinión, hay solo 100.000 votos de diferencia entre Massa y Milley con lo que vos votís en blanco. Qué barba. Bueno, mirá qué lindo. Qué ganas de llevar al país a una crisis estética de puro. ¿Cómo se nota que no sos argentino? Yo soy argentina. Está bueno hacer el ejercicio de cada uno que piensa de dónde vive cada votante. Para el debate también, porque hay mucha gente que hoy sale a decirte, no, gana por tanto. Bueno, fíjate cómo sería real el escenario real de lo que vos planteás. Porque no es tan lineal tampoco. Exacto. Las elecciones no son tan lineales. Ah, bueno, la de Junta por el Cambio van a votar ahora a Milley. No es tan así porque hay radicales, porque hay un montón en el medio. Y porque tampoco es el 24% que votó a Junta por el Cambio van a ir, no, los votos, después cada ciudadano va y elige. Bueno, se hizo viral una señora que entrevistaron en un móvil, no sé si la vieron, una señora a la que le preguntaron a quién vas a votar y dijo a Milley. Y si Massa se reúne con la reta, a Massa, a Massa. Sí, sí, se reúne mucho. Pero ahora, en el Balotage, ¿vas a votar a Milley? No, sí, sí, a Milley. No, pero a Massa, a Massa. Y cambió, en una entrevista, en un móvil de dos minutos, la señora cambió su opinión de un lado al otro. A esa gente hay que darle un poquito más de tiempo en el cuarto oscuro para que se decida. Que decida, sí. Este es el simulador de balotaje.com, es una página creada por argentinos, que pueden entrar y chusmearla, y donde tenés todas las variables, y es muy simple, como están viendo en YouTube en pantalla en este momento. ¿Tenés que dejar algún dato? Vos vas corriendo, no, 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 entrás directamente y vos jugás con los porcentajes, y ahí te va a dar los posibles resultados según lo que vos veas, y está bueno porque le otorgás no solo a dónde iría cada voto, sino la participación, los votos en blanco, los votos en nulo. Que acá, mirá, vamos a hacer un ejercicio con lo mismo que tenés en pantalla, que vos dijiste, si en vez de que voten 60% en blanco de la izquierda, hacemos que vota el 80% en blanco de la izquierda, ya pasa a ser mi ley presidente. ¿Cómo? Solamente con esa diferencia. Te puedo creer. Vos dijiste que 60% de la izquierda votaba en blanco. Sí. Si el 80% vota en blanco, cambia el presidente. En tu vaticinio de cómo planteaste todo. Y no modificamos ni los votos de Bullrich, ni los votos de Schiaretti, ni los votos de nada. Solamente los votos en blanco de la izquierda. Tremendo. Entonces, miren lo peleado que está esto en un montón de frentes. Bueno, esto te deja ver cuán importante es un voto en blanco también, cuán importante es un voto nulo, cuán importante es cambiar lo que votaste antes a cómo va a impactar. Bueno, está muy peleado el tema, por lo menos desde el punto de vista de lo que vemos para afuera. Porque después cuando la gente va a votar, te sorprende y cambia 7, 8 puntos lo que pasó antes. Y cuidado con la información de el voto en blanco suma el ganador. Exacto. Cuidado con esa información errónea. Desinformación. En este caso, en la simulación que hicimos, el voto blanco cambió el resultado, al contrario. Entonces no tiene razón lo que dijo recién Noe. No, yo jugué, yo jugué. Hoy escuchaba a Schiaretti. Schiaretti. No, no, no. Schiaretti, que es el director de la Cámara Electoral, digamos. Que explicaba justamente esto, que hace mucho tiempo se viene diciendo que el voto en blanco suma el que gana. Y no es así. No es así. El voto en blanco no suma el que gana. No, es una fake news. Así que eso. Bueno, Fino, tenías otra noticia. Hay otro tema más. Este, vamos, es un tema más ameno, pero no tanto, porque son malas noticias para los videojuegos en Argentina. ¿Qué pasa? En Argentina hoy en día la gente que juega videojuegos está obviamente impactado por el valor y el costo real de los videojuegos que son en todo el mundo en dólares. Sí. Uno cuando juega un juego de PlayStation, por ejemplo, lo tiene que comprar en dólares a dólar tarjeta. Sí. Entras a la página de PlayStation, te querés comprar el Spider-Man, pum, lo compras 60, 70 dólares, que es lo que vale un juego. ¿Tienes un número en mente? ¿De qué? De más o menos los juegos. Sí, 70 dólares a 7,45. Ok. Ese es el valor de un juego de PlayStation de última generación. Ok. Pero existe otro jugador también que es el que juega o en Nintendo o en Xbox o en PC, que son los que juegan en computadora. En el mundo de las computadoras siempre se habló que era más accesible jugar a los videojuegos. ¿Por qué? Porque había una página que se llama Steam, que es el que agrupa la venta de todos los videojuegos en computadora. Hay varios stores, pero ese es el que manda en el mundo en cuanto a caudal de ventas. Que hasta, no adelanto noticias, pero que hasta ahora tenía precios en pesos. Mirá. ¿Cómo funcionaba esto? Lo que hacían era, la empresa detectaba que vos eras argentino, entonces generaba un store, un negocio específico para los argentinos, donde nos regionalizaban los costos de los videojuegos. En vez de valer 60 dólares, te bajaban el precio y te lo cobraban en pesos argentinos. Sí. A un valor muy reducido, porque obviamente era como un aporte que hacen las... Bueno, me adapto a... Me adapto a la economía del país que estás consumiendo de esto. Bien, lindo. Era excelente, está buenísimo. Incentivácila. Nintendo lo tiene también, Xbox lo tiene también, PlayStation lo tiene en los servicios de suscripción, que es más barato suscribirte anualmente en Argentina que en Estados Unidos. Y no dejas afuera a la gente que no puede, digamos... Exactamente. ...dolarizar su economía. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Hubo una reunión dentro de esta empresa que se llama Steam, que la maneja Valve, y decidieron, por problemas de cómo se adapta el cambio del peso argentino, en cambiar esta regla. Y a partir del 20 de noviembre de 2023, los juegos van a pasar a estar en dólares, no más en pesos, y van a pasar a estar con un valor regionalizado, no argentino, sino de toda Latinoamérica. Por ejemplo, un juego en Argentina que hoy vale 50% más barato en Argentina que en Perú, va a pasar a valer lo mismo que en Perú. Te puedo creer. Entonces, si bien van a ser un poco más baratos, porque no tenemos los números... Todo esto teniendo en cuenta, porque justo es el 20 de noviembre. Exactamente, el día después de la selección. O sea, es el lunes siguiente a los Balotage. Exactamente. Al otro día los videojuegos te van a salir más caros. El tema es este, vos vas a tener los juegos más caros, y empieza a ser todo más caro, y jugar videojuegos va a ser cada vez más caro. Cuando estamos en el mundo del entretenimiento, calculo que va a pasar lo mismo con muchas empresas también de streaming de cine y series. Entonces, esta noticia es una mala noticia. La buena es que hasta el 20 de noviembre los juegos están en pesos y al precio del store argentino. ¿Ok? Si querés comparte algo... ¿Qué pensás, como para redondear esta noticia, qué pensás que puede llegar a suceder? ¿Se van a bajar los usuarios o van a pagarlo igual? El que compra el juego. Indefectiblemente, la gente tiene un presupuesto para divertirse, para salir a comer, para salir a tomar algo, para comprar un videojuego. El presupuesto va a ser el mismo, no vas a pasar a gastar más. Entonces vas a jugar menos juegos, pero vas a gastar lo mismo. Entonces lo que pasa es que la industria del videojuego en Argentina, como el entretenimiento también que se consume en dólares, va a bajar porque la gente va a gastar lo mismo, pero menos cosas. Entonces, esto hace que los videojuegos estén en un momento jodido. Hay opciones económicas como juegos por suscripción. Eso. Como la que tiene Bondi, que es Xbox Game Pass, por ejemplo. Bien. Que te permite pagar un fijo por mes y jugás a todos los juegos de un catálogo, como si fuese Netflix o también estarás a suscripción de PlayStation. Podés elegir, tenés un combo de juegos. Exactamente, tenés ciento y pico de juegos. En PlayStation está lo mismo, que lo que haces es, no pagás una fortuna a un solo juego y jugás a los juegos que te ofrece el catálogo. Tenés disponible ahí todo lo que te ofrece el catálogo. Eso es lo mismo, sí. Se viene una época bastante complicada, hay que ver cómo se adapta a Steam, pero para los que juegan en PC es una noticia bastante mala onda. Vamos a ver qué pasa al 20 y cómo se acomodan los precios a este nuevo sistema latinoamericano de precios de videojuegos. Es Augusto Finocchiaro, que lo podemos seguir en arrobatv23augusto. Síganme. Y también podemos leer sus noticias. Vos sos un tarado, porque yo sabía... No le digas, tarado, le decís que hay que leer las noticias y después le dices tarado. Porque yo iba a hacer el chiste y dije, no, porque es muy malo decirle que el único Steam que conozco es el de The Police, pero no. Contó toda una cosa de juegos para decir que hay que votar a la libertad avanzada. Y es una barbaridad. Augusto Finocchiaro, arrobatv23augusto y culturageek.com.ar para que lean las noticias. Gracias, Augusto. Gracias, chicos. Todavía queda mucho más retarde. Quédate ahí del otro lado. Un sorbito de té o de café o de mate y pasamos a otro cash. ¡Marrida! Esto es...